Bien, ya estamos precisamente en Huacachina, vamos a comprarlo con Manuel Mejía, él está... Buenos días, ayer el SAT ha llegado hasta Huacachina, incluso ha venido señalando que usted se está negando a pagar, ¿cuál es la verdad? Cuéntenos. A ver, esa plata nosotros la tenemos hace seis meses guardada, no sé si ustedes recuerdan, yo hace como un año fui a buscar al alcalde para hablar con él, para decirle, bueno, de una vez sentarnos a la mesa y ver el problema de los terrenos, solucionar, bueno, fui a buscarlo humildemente para darle en qué podía ayudarlo, porque conozco la problemática de todo Huacachina, pero bueno, no se ha dado esa conversación, apuntó mis teléfonos hasta el día de hoy. Nunca le llamó. No me he llamado, precisamente hace una semana he pedido una cita para que me atienda, que me la va el día lunes a las 11 de la mañana, pero bueno, esto se da por las molestias, yo le digo, esa plata está guardada hace bastante tiempo, yo soy respetuoso de las leyes, ellos han venido, y bueno, se les ha pagado y ya terminó la historia, pero la molestia, que no solamente es mía, sino es de todos los empresarios de acá de Huacachina, es que queremos ver dónde se invierte nuestra plata, lo de los tubulares, lo que pagamos, los impuestos prediales, que es lo que nosotros estábamos debiendo, para mí es un gusto, es un honor pagar mis impuestos, porque sé que esa plata se va a ir a reinvertir. O sea, no hay una negativa. Definitivamente no, pero sí hay un fastidio, y no solamente es mío, es de muchos empresarios, queremos saber dónde se está reinvirtiendo nuestra plata. Por ejemplo, en promedio, ¿cuánto se recauda en feriados largos y en el caso de fiestas patrias aquí en Huacachina? Mire, yo tengo, es muchísimo, mire, le digo, normalmente Huacachina, cuando no hay fiesta, días normales, son como 500 personas que suben al desierto, en época de fiesta, imagínense, los fines de semana eso sube al doble, y en época de fiesta, eso pónganlo, mire, no le exagero, 10 veces más. O sea, que es... O sea, hay ingresos, cuestiones que pueden ser revertidos. Pero por supuesto, por supuesto, ahora para fiestas, mire, ve, ¿cuántas personas suben al desierto? 3.000, 4.000 personas por día. ¿Cree usted que están direccionando los recursos de Huacachina a otros lugares o a otros ministerios? Mire, hay una ordenanza del 2010 que a la letra dice lo siguiente, todo dinero recaudado en Huacachina por concepto de tubulares es única y exclusivamente para el mejoramiento de Huacachina. Pues se lo digo, no hay nada. ¿No se ha mejorado en nada Huacachina en la gestión de Carlos Ramón Loaiza? Mire, ustedes lo pueden mirar. Ahora, yo he ido a buscarlo, a decirle en qué puedo ayudar. Mire, lo de la basura es un colapso. Yo tengo camiones, o sea, es todo. Yo tengo camiones, yo podría decir, no podemos que nos pidan ayuda a los empresarios. Yo gustosamente voy a poner un camión para poder sacar la vacuna. Pero todos aportan porque siempre las autoridades municipales han dicho, en Huacachina son unos cuantos los que aportan y el resto se favorecen. Mire, nosotros hicimos un trabajo con Pancho Massa y otros empresarios y hemos llenado la piscina. Tenemos la laguna, tenemos la laguna llenándose continuamente. Entonces, si a mí me piden una ayuda y a muchos empresarios, claro que la vamos a dar. Pero el fastidio de los empresarios es el siguiente. ¿Dónde está yendo nuestra plata? Que dicen que era únicamente y exclusiva para el mejoramiento de Huacachina. Entonces, pónganse en el lugar de nosotros. Nosotros los empresarios no somos enemigos de la municipalidad. Esos tiempos, eso debe olvidarse. Nosotros estamos para colaborar. Yo le digo, sí, la plata ha estado ahí. Hemos esperado precisamente que vengan a cobrarnos, han sacado la plata y se las han pagado. Porque es verdad. Y ahora, precisamente por eso estamos acá reunidos. Quiero saber dónde va ese dinero. ¿Qué han propuesto?